Para estos días, doctor. Buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, la verdad que sí. Buenas noches. Bienvenido a nuestro canal. Y sí, quisimos enfocar todo este tipo de cosas para esta semanita y bajar un poco más allá de que es nuestro deber informar todo lo que ocurre, como Dalmacio, que nos agarró empezado el programa. Le mandamos un saludo a él y a su señora que están mirando ahora. Luego vamos a repetirle entonces para que él se informe cómo está la situación epidemiológica al día de hoy. Él no lo vio. Así que, bueno, se lo vamos a repetir luego. Pero, bueno, sin dejar de informar al respecto, queremos charlar de otras cosas. Y, bueno, vamos a hablar de algo que ocurre también y que tiene que ver con la salud que hoy se lleva a cabo, se conmemora el Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, doctor. Y qué podemos decir al respecto con este síndrome y cómo se han ocupado ustedes desde el municipio de General Ramírez, que eso es un detalle que queremos destacar esta noche. Sí, bueno, gracias por la invitación y poder difundir siempre es bueno. Hay muchas actividades que se hacen en la municipalidad. Algunas son más visibles que otras, pero, bueno, en este caso no deja de ser importante. El área de seguridad alimentaria lo que ha tratado de hacer es visibilizar la temática que tiene que ver con el cuidado de la salud. Este síndrome al que vos hacías referencia es el famoso de Cheriche Colli, digamos, que provoca diarrea, malestar, dolores y que en niños menores de 5 años puede tener consecuencias más gravosas, digamos. No me corresponde a mí hacer un análisis científico-médico. Pero, bueno, normalmente... No es lógico, pero de todos modos hacemos un resumen para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Se trata de ese tipo de enfermedad y, bueno, en realidad tiene que ver justamente y por eso conecta con el área de seguridad alimentaria con nuestro cuidado higiénico en relación a cómo manipulamos los alimentos. Los alimentos. Lo que nosotros llamamos las buenas prácticas de manufactura o de manipulación de alimentos. Claro. Si quiere le ayudo un poquito de todos modos porque, bueno, por aquí tenía un breve resumen también que nos hablaba de que se trata de una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a niños y es transmitida por la ingesta de alimentos mal cocidos o bebidas contaminadas. Todavía no hay vacunas ni tratamientos disponibles y diversos equipos de Argentina buscan estrategias capaces de solucionar un problema complejo que cruza salud pública y seguridad alimenticia. Y ahí es donde... Gracias, Alejandro. Y ahí es donde están presentes ustedes. Claro, sí. El área de seguridad alimentaria, como todos saben, es lo que clásicamente se conocía como el área de aromatología municipal y controla, realiza el control de la calidad alimentaria o de cómo se manipulan o transportan o se producen los alimentos en la ciudad, lo que tiene que ver con, sea un supermercado, un comercio, una roticería, un restaurante. En general, es mucha la gente que produce alimentos en la ciudad. Muchas veces consumimos alimentos que otro produce, que no producimos en casa y nosotros tratamos de trabajar en la trazabilidad de esa producción. Es decir, que desde que se compra el producto hasta que el producto se vende, digamos, se cumplen ciertas pautas higiénico-sanitarias, entre las cuales están estos hábitos que tienden a evitar enfermedades como esta. Por ejemplo, lo que vos decías, cocinar bien la carne, lavar bien las verduras y frutas, evitar la contaminación cruzada y lo crudo con lo cocido. Algunas cosas que por ahí ya el tiempo hemos ido evolucionando y que ya no se ven tanto, pero el hecho de la leche pasteurizada, que se recomienda ya hoy por ahí, no es un hábito de consumo tan normal, no consumir leche pasteurizada. Pero bueno, también son hábitos que vamos adquiriendo. El agua potable, si tenemos alguna duda sobre eso, bueno, podemos hervir el agua, digamos. Pero en general tener ese tipo de cuidados y lo que hablábamos con los chicos, que en realidad es a quienes por ahí merecen el reconocimiento del trabajo, porque son ellos los que estuvieron recorriendo los comercios, tanto en Ancho como en Mercedes. Estuvieron recorriendo los comercios, estuvieron visitándolos, raticería, restaurante, como decíamos recién. Recordando hábitos que ellos ya conocen, obviamente. Pero bueno, nunca está de más. Y dejamos una folletería que seguramente la gente puede, seguramente la va a ver cuando vaya a los comercios. Y bueno, tiene que ver un poco con esto y también con poder después trasladarlo a casa, digamos, decir que nosotros en nuestra casa podamos aplicar los mismos hábitos. O sea, tener las mismas prevenciones que tiene un comercio, una raticería, un restaurante. Tenerlas nosotros también en casa cuando cocinamos, cuando traemos las verduras, las frutas, los alimentos, en la misma mesada de la cocina, hasta cómo la organizamos, ¿no? Es algo que se ha venido trabajando siempre, el tema de las buenas prácticas. Lo hemos trabajado incluso en eventos sociales, culturales, festivos, etc., con instituciones de la ciudad. Tratando siempre de utilizar los elementos de seguridad, también la cofia, el guante, el delantal. Son también enfermedades, ahora que estamos con el tema de la COVID tan presente, también enfermedades viróxicas, digamos. Y en esto también la higiene es muy importante. Entonces, bueno, de eso se trata este día. Está bueno recordarlo, está bueno tenerlo presente. Y está bueno también, como decíamos recién, trasladarlo siempre a casa. Porque a veces incluso evitamos algunas cuestiones, algunas patologías que nos pueden pasar con los chicos. A todos nos ha pasado, por ahí con las guricias que tienen alguna diarrea, alguna situación. Y a veces tiene que ver con los hábitos que por ahí pudimos haber descuidado sin quererlo. Cuando compramos un alimento y no lo lavamos bien, o no lo bebimos correctamente, o por ahí la carne no estuvo bien cocida. Por ahí los chicos me decían, se les llama mucho la enfermedad de la hamburguesa, ¿no? Porque es muy común que en ese tipo de alimentos, si no los cocinamos bien, la echarichia coli esté presente, digamos. Así que, bueno, por ahí la carne picada es un típico producto que hay que tener todas las prevenciones de cocinarlo muy bien, digamos. Porque, bueno, hay otros tipos de carne que a veces tienen sus puntos más jugosos, más cocidos. Este tipo de carnes, como la carne picada y demás, hay que tener esas prevenciones especialmente, ¿no? Bueno, qué bien. Y si alguien, por ejemplo, le está generando mucha curiosidad a lo que usted está diciendo ahora, porque por ahí no lo tiene muy claro, a qué temperatura, a qué punto, cómo llevarlo, ¿hay alguien en la municipalidad que lo pueda asesorar al respecto? Sí, bueno, obviamente en el área de seguridad alimentaria los chicos están a diario. Ahora estamos justamente normalizando un poco el ritmo de atención a los vecinos. Las áreas de seguridad tienen una sola oficina que funciona en calle Belgrano, pegado al centro de atención al vecino, donde estaba antes el juzgado de paz. Ahí está seguridad comercial, alimentaria y vial. Así que ahí mismo los chicos están a disposición, obviamente. Y como te decía, obviamente todos los manipuladores de alimentos de la ciudad cuentan con su carnet de manipulador o están en proceso de tenerlo, lo cual significa que nosotros durante el año los capacitamos para que puedan manipular esos alimentos, que también es un buen dato porque eso se puede hacer ahora en la ciudad de Ramírez. Cuando nosotros llegamos hace un tiempo atrás, era un trámite que había que hacer en Paraná. Hoy, bueno, lo hemos descentralizado ese trámite y la gente lo puede hacer acá en la ciudad. ¿Cuál trámite? Y eso está bueno, de poder tener ese carnet de manipulador de alimentos. ¿Y se obtiene haciendo la capacitación? Se tiene en base a una capacitación que otorgamos a través de la provincia, la damos acá. O sea, que antes se hacía en otro lugar. Exacto. Así que bueno, eso está bueno, lo vamos haciendo por tandas. Lo que antes se llamaba las libretas sanitarias. Exacto. Ahora ya que no existe más. No existe más. Todo esto que estoy diciendo lo aprendo, quiero decirlo, porque también es justo. Lo aprendo de los chicos que trabajan en el área, que son los que están día a día llevándolo adelante. Obviamente que uno coordina la actividad y busca el cumplimiento de ciertos objetivos y demás, y trabaja con ellos, pero me parece que es importante destacar que el día a día lo llevan ellos. Así que está bueno por ahí en eso de reconocerlo. ¿Y cómo lo recibe la gente de la ciudad que trabaja en esos rubros? ¿Cuándo ustedes llegan, los visitan, hacen ese tipo de inspecciones, ese tipo de consultas, las recomendaciones? ¿Se han encontrado con algún tropiezo en alguna oportunidad? ¿O está bien predispuesto el vecino que trabaja? No, no, yo creo que siempre lo hemos destacado. Cuando hemos hecho un poquito un análisis de la situación en general, Ramírez tiene un buen nivel de seguridad alimentaria. Es decir, tenemos buenas raticerías, buenas panaderías, buenos restaurantes. En cuanto al cumplimiento de las medidas, buenas carnicerías, siempre hay, obviamente, cosas que cuidar. Recibimos denuncias de los vecinos y actuamos en consecuencia también, muchas veces, algún producto vencido, algún descuido. Pero más allá de eso, en términos generales, el estándar, digamos, de seguridad alimentaria en Ramírez es muy bueno. Hace que nos sintamos orgullosos también de eso. De hecho, hace un tiempo atrás nosotros, y seguramente cuando pase un poco la pandemia y podamos retomar la agenda normal, lo vamos a volver a hacer. Hemos hecho un premio a la calidad alimentaria, a algunos comercios de la ciudad para reconocer justamente eso. Y, obviamente, que todos los reciben bien. Esto nunca está de más. Porque, además, tiene que ver con la tranquilidad de que el que vende pueda decir, bueno, estar tranquilo con lo que vende y con que eso es un producto inocuo para la salud, digamos, que no va a causar daño. O sea, todos se cuidan en ese sentido. Así que, no, la recepción siempre es buena. Siempre es buena. Y los chicos, como te decía, como están habituados a esto, también están acostumbrados a la interacción con ellos, con la gente. Le tengo que hacer una pregunta. ¿El comerciante que lleva adelante todo esto con todos estos cuidados y con todos estos controles y recibe su carnet y todo esto, no le manifiesta a usted que, bueno, con esta necesidad hay mucha gente haciéndolo también desde sus hogares? Entendemos la situación. Y mucha gente se la rebusca con esto y sobrevive de alguna manera, lleva adelante la familia y los comprendemos perfectamente. ¿Pero no le han manifestado a ustedes esa inquietud, por ejemplo, de qué se hace en ese caso? Sí, sin duda la inquietud está. En algunas oportunidades nos ha pasado de tener ese reclamo. Pero, a ver, tiene que ver un poco con lo que vos decís. En primer lugar, estamos en situaciones delicadas y también es cierto que es una práctica común, habitual, preparar alguna comida casera y venderla para poder llevar el día a día, siempre ha pasado. Y en ese sentido, tenemos que decir que el sol ha salido para todos porque los comercios también trabajan y trabajan muy bien. No obstante eso, la estrategia nuestra desde el área de seguridad alimentaria sanitaria ha sido incluir a ese sector tratando de generar un puente para formalizar su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una ordenanza específica que regula a los pequeños artesanos, es decir, los que laboran comida en casa a menor escala o que no tienen un comercio. Hay una ordenanza específica que regula su situación. La hemos estado promocionando durante mucho tiempo. Tenemos que seguir reforzando eso. ¿Qué significa? Que le permite inscribirse con mínimos requisitos, con una exención impositiva y que nos permite a nosotros como municipio ingresar al hogar de la persona porque si no no tenemos autorización para entrar. Lógico, sí, sí. Entonces, al poder ingresar a la cocina de la persona podemos hacer las recomendaciones de rigor, de por ahí cambiar un azulejo, de tener en cuenta cómo está la condición de la mesada, de cómo se está trabajando con los alimentos y que esa persona a lo mejor nunca va a llegar a ser un gran comercio o un comercio a escala pero sí que va a estar inscripto, que nosotros vamos a poder tenerlo registrado, saber quién es, cómo trabaja. Eso se está haciendo en la municipalidad y es un programa que permite que la gente acceda con mínimos requisitos. Así que también es una buena oportunidad para decirle a todo el que está haciendo en casa alimentos, que prepara cosas dulces, que el fin de semana las vende y que, como decía, yo creo que hoy es una situación por demás comprensible, digamos, porque todos tratamos de buscarle la vuelta. En ese sentido, decirles que se pueden acercar a la área de seguridad alimentaria, hay mínimos requisitos para poder inscribirse, para poder tener un registro, digamos, de esos alimentos que produce. Tenemos también un programa de, como vos conocés, de ferias, digamos, itinerantes, la feria del mercado en tu barrio que está esperando ahí también. Está esperando, sí, sí. También en algún momento hicimos, vamos a ver si podemos ratificar ese convenio ahora con la municipalidad de Paraná, íbamos al parque Artícola los domingos a la feria. Eso todo lo hacíamos con pequeños artesanos. Es decir, con gente que la obra desde su casa se inscribía en la municipalidad y nosotros le dábamos una salida a través del mercado tu barrio o de este tipo de ferias para que pueda dar a conocer sus productos y a lo mejor, quién sabe, esa era por ahí el trampolín para poder después tener un comercio. Exacto. Entonces, el programa está, existe, tenemos un puente para ese tipo de situaciones, la mano está tendida para ver qué podemos hacer y después, bueno, habrá otras situaciones que seguramente se nos van a escapar y van a seguir existiendo, pero yo creo que en eso tenemos que tomarlo con tranquilidad, digamos, o sea, va a seguir existiendo y lo importante es, por eso, reforzar los hábitos en casa. Si todos en casa cuidamos la manera en que manipulamos los alimentos, más allá de que los estén vendiendo o no, nos quedamos tranquilos con la salud de la gente, que es el objetivo. Claro que sí. Por supuesto que lo demás, siempre es bueno tener inscrito un comercio, pero bueno, ya te digo, son situaciones con las que vamos a convivir. Claro que sí. Bueno, nosotros este día hemos aportado nuestro granito de arena, con esto, ustedes desde la MUNI con su trabajo, y hacerles saber que siempre vamos a estar a disposición. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos quiera contar, ya que lo tenemos acá? La verdad que no sé, hay tanto. Sí, no lo dudo. Pero tenemos toda la semana, si quiere. Hay muchísimas cosas de la municipalidad, se está trabajando mucho, y seguramente va a haber novedades para contar. Bueno. En distintos aspectos, nosotros ahora, en lo que tiene que ver con la Secretaría, estamos trabajando más allá del tema de la contención, en lo que tiene que ver con el control de la pandemia, los controles, etc. Estamos trabajando también en el cuidado de los protocolos, en los comercios y demás, con seguridad comercial. Pero también muy fuerte, estamos trabajando, así como primicia, te digo, en el sector productivo, económico, en el desarrollo emprendedor. No solo con capacitaciones, sino que en pocos días más vamos a estar lanzando algunas líneas de microcréditos que estábamos esperando que más o menos podamos acomodar un poco las finanzas para poder hacerlo. Tal vez no a la medida de lo que fue el año pasado, pero vamos a tener muy interesantes líneas de microcréditos para lanzar en pocos días. Estamos trabajando en eso, ahí con Bárbara, muy fuerte. Y también estamos trabajando en algunas otras medidas concretas para el sector productivo de la ciudad. Así es que, bueno, en pocos días eso va a salir a la luz, por ahí contar ese detalle. El proyecto del parque industrial también sigue en marcha, está ya presentado, la provincia lo tiene ahí, sé que Gustavo se comunicó con el Ministro de Producción hace un par de días y estamos pinchando para que se apruebe cuanto antes. Así que, novedades va a haber. Perfecto. Bueno, y nosotros vamos a estar, ¿eh? Bueno. Así que, y atentos para que nos cuenten y le podamos llevar a toda la comunidad las noticias. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por haber venido un ratito y estar con nosotros y contarnos estas cosas. Y bueno, ya nos veremos en cualquier momento. Por supuesto. Los niños pueden participar desde casa también, ¿eh? Para el Día del Niño. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, tenemos. Tenemos más niños para ver, ¿eh? Muy bien.